Otofem Análisis Oscilador Mecánico El oscilador mecánico se utiliza en la tarea de cálculo de oscilaciones armónicas forzadas para establecer parámetros de movimiento de un elemento móvil en la estructura. En este caso nosotros haremos el típico ejemplo de masa-resorte. El ejemplo es el de una masa colgada a un resorte. Cuando se baja la masa de su posición de reposo del resorte, ejerce sobre la masa una fuerza que es proporcional al desequilibrio. Bueno, nosotros vamos a suponer que el resorte está colgado a una pared. Aplicamos restricciones aquí. Aplicamos más restricciones en la masa, solamente en los ejes X y Y. Y ahora vamos a aplicar nuestra carga. Seleccionamos oscilador. Supongamos que está puesto en una mesa. Está sostenido sobre una mesa. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando nosotros retiramos la mesa del mismo? Bueno. Tendremos la amplitud. Vamos a escoger en el eje Z. 5 milímetros. Esa va a ser la amplitud que tengamos en el mismo. Podemos también seleccionar a velocidad, aceleración o una sobrecarga en el mismo. Bueno, presionamos OK. Creamos sensores. Los cuales ya están aquí. Esto para ver la deformación. Y ejecutamos. Ahora vamos a esperar un poco. Habiendo finalizado el cálculo, cerramos. Y ahora sí vamos a ver el desplazamiento. Vamos a mostrar el control del desfase. Aquí se puede ver. Con un desfase a 5 milímetros. Vamos a demostrarlo con nuestras gráficas. Aquí se ven los hertz. Los valores dependiendo de cada uno de los hertz. Estos gráficos también pueden aparecer. Van a aparecernos. Cuando editemos el ajuste de resultados. Para más información, visite nuestra página www.autofensoft.com Don't porque el material está en tensión. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.